en este momento vamos a darle la bienvenida a una de nuestras divas dominicanas bienvenida a la hoguera de la farándula bienvenida al nido de pirañas al epicentro bienvenida pamela sue la nueva integrante del edificio rojo bueno mi amor yo estoy entregada cuídame cuídame terrible terrible que son ustedes desde que se le invitó a pamela ella con miedo con calambre incluso la semana pasada estuvimos nosotros tanto la ver ni como yo de invitado a pamela y con jack na todo un show un programa especial de premio soberano que de hecho es el único programa que yo le digo aquí siempre digo que sí sí me encanta siempre de verdad pero le dijiste que no al show de nelson entonces es de eso javier el poco a pamela si a nelson no no sé nada no sé nada a mí me gusta poner a pamela en situaciones difíciles por eso te tiene miedo nerviosa y todo lo que se explota de la risa pero está nerviosa y me encanta yo amo a esa mujer de entrada tú soñaste lo que estás viviendo hoy en día en la comunicación completamente como que tú dibujaste de verdad de verdad yo siento que vivo la vida que que anhelaba siento la vida que construido porque también cada quien construye la vida que quiere tomando las decisiones que tiene entiende que debe tomar claro se presentan situaciones y llegan y uno tiene que salir adelante pero siempre soñé con con estar en los medios con estar en el arte hacer arte y eso es lo que hago y lo vivo tú inicias luego de mis república dominicana no yo empecé antes ok si yo empecé en américa en el 47 mucho antes yo estaba en el colegio todavía imagínate tú yo llegaba del colegio me tragaba la comida para irme a hacer un programa que hacíamos en vivo con jan maría almeida se acuerdan se llamaba intermedio y era como una revista así como de variedades hablando de esto estaba buscando yo de información de ella sí que tengo mucho que no sé yo también tengo mucho que no que no la veo y no sé nada de ella pero fue mi compañera por un tiempo entonces mis repúblicas gana mis comunicación y ahí entra color visión segunda final y ya hace 20 años ya han pasado 20 años ya sí 2004 después de amelia vino ese concurso exactamente yo recuerdo una vez la primera vez que te vi a ti en persona que tú andabas donde tú eras amiga de alguien que también amigo mío un común que se llamaba rolando jubilés y rolando una vez llegó contigo y yo dije y esa muchachita yo dije así que ya no que ya va para mi república digo yo hay la pobre tan 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 quieta exacto y yo estoy como tan chiquita tan bonita tan pobre ingenua ingenua y yo ahí la pobre no pero ella es perry me dijo no es que mira como bien si estuvimos en el carnaval en el desfile del carnaval hicieron una carroza y íbamos todas las mises todas las candidatas yo estoy parado ahí mira ella va a pasar la que va vestida así tú sabes que fue ese año como bien apuntas como fue el año siguiente de amelia haber participado amelia siendo mis república entregando la corona pero ya estaba coronada mis universo fue un año súper importante y con muy buen la calidad de las candidatas ahí aparte de pamela unizaura carolina colombia claudia cruz colombia alcántara muchas 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 no fue un súper ese fue el año de mayor cantidad de candidatas y de que mayor calidad éramos como 30 y pico de candidatas sí 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 fue un año fuerte fuerte entonces en el palacio de los deportes recuerdo ese open que el área no tiene guardado ahí fue que te hiciste mi tierra amada dominica y luego con sergio vargas o sea ya hicieron dos bailes ay señores sí de jifarra terminado tus cirugías empezaron para mis república un poco antes cuantos cuáles te has hecho ay dios mía yo me he hecho varios y nunca lo he ocultado yo tenía tú te acuerdas lo salgo vidita de atrás esos fueron los primeros que se fueron un corte técnico sí ahí hicimos el primer corte patelito lo hicimos ahí y súper jovencita yo pensé en pamela que al igual que yo tú no te he hecho nada no me he hecho dos dos cirugías en las mamás pero de reducción nunca nunca he tenido implantes hay que chulo porque mi sueño era tener nada entonces hice una primera pasaron varios años y ahí me hice no hace tantísimo la segunda donde ya pude quedar como que y tengo rinoplastía una una rinoplastía qué más señor déjenme pensar sí porque mira a mí no me hicieron como un corte recorte no a mí lo que me trabajaron fue más la puntita yo la tenía mis labios no nada nada un chingo de botox así de que para que imagínate pamela como tú haces y los chicos para lograr una agenda que tú puedes estar como en todas las cosas porque yo sé que llegan momentos que tú llegas a la casa y el niño está durmiendo y te levanta y él está en el colegio como tú logras para poder compartir priorizando o sea las cosas de alonso que yo que yo sé que para él son prioridad sus torneos de fútbol sus presentaciones en el cole eso para mí es son actividades inamovibles en mi agenda pero también está mi trabajo el cual respeto mucho y el cual tú sabes tengo un compromiso con con mi trabajo además de que es algo que disfruto mucho entonces a mi trabajo también le dedico esa importancia eh ya mis mis actividades eh con mi esposo o sea con jan también tenemos esta llega anoche yan carlo a la casa y me dice hoy no tenemos nada verdad yo no hoy no hay nada pero no es fácil o sea y yo lo que estoy muy consciente de que yo no voy a estar al cien por ciento en todos mis roles todo el tiempo hay momentos en el que mi carrera profesional va a exigir mucho más de mí a veces va a ser mi hijo que me necesita mucho más a veces yan que que también necesita mi 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 padre mi madre entonces es así entonces tú vas como jugando entre todos estos roles tratando de hacerlo lo mejor que puedes pero la con la con la o sea consciente de que no siempre vas a ser la mejor en todo y qué fue lo que él hizo para que tú dijera ese es el mío me voy a casar con él increíblemente a yan yo lo conocí muchos años antes de de que yo empezara a trabajar en con fredipunto y de y de todo y del concurso y de todo y del concurso y todo yo era una carajita yo qué sé yo yo tenía así yo hago lo que yo tenía que tener como 12 años 13 años por ahí y yo voy y su tía o sea la hermana de doña pilar llamé el titi era muy amiga de mis padres ok entonces hacíamos mucha vida familiar y yo tenía una relación muy estrecha con jan piero y con jackie juniors y los hijos de ya que los hijos de ya que no es entonces una navidad yo voy con ellos a casa de jan carlos sabe con ellos como venga vámonos para casa de mis sobrinos y yo fui y ahí yo compartí con jan y eso pero yo era una bichita o sea él como que ni 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 caso yo a él tampoco mucho menos entonces con al final era como ya con medida que fuimos creciendo como obviamente yo sabía quién él era el hijo de freddy esto lo otro normal entonces cuando yo entro a trabajar con don freddy bueno jan carlos fue el director para televisión de mi año del concurso de mi república quiero eso para mí no es así no es la mía yo también tenía yo también tenía novio en ese entonces entonces no para nada la mirada nunca estuvo puesta en una relación con el medio no 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 nadie creo que se llamaba pamela igual que tú no me equivoco no 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 la haga busca pamela ahora en los cuibros cuéntame más cuéntame más no 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 si sabes que buscas y pamela mi amor quizás no es a ti no no le pongan cosas en la cabeza ahorita llego ya a la casa dime mira entonces al poco tiempo bueno ahí mismo seguido del concurso entró a trabajar en con freddy punto y ya imagínate nos veíamos todos los días dos horas diarias al ganar mis comunicación tú te corresponde ya un año en color visión en varios programas pero arrancas en con freddy punto y ahí te quedaste porque te pones a calcular tú ganaste el concurso porque la exitosa la exitosa la que logró la meta ascender con ese premio pero pero muchas de mí de mi año igual están en los medios bueno yo no voy no eso no va a salir de la verdad los premios soberanos dos veces de ellas candidata cuál fue la ganadora hasta consecutivo de premios soberano como comunicadora presentadora de la mí misma te pones a calcular quién ganó entonces ese año en mi república fuiste tú gané sí no yo no me siento no me siento para nada dije una perdedora ni mucho yo relajo muchísimo de con lari que tenemos una relación muy 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 estrecha yo le digo me quitaste mi corona eso era mío pero no al paso del tiempo al paso del tiempo yo no yo no cambiaría nada de cómo sucedieron las cosas pamela ahora que ver ni mencionó soberano tú sabes que vivimos la era digital y todo para que se vea para que la gente lo sepa deben publicarse claro no te vimos felicitando a joni no públicamente no tú sabes que tú tienes toda la razón no no sé si lo hiciste privado no sé no yo desde el momento en que anunciaron a joni y a jochi yo o sea exploté de emoción y aparte de eso lo exterioricé y lo compartía cada vez que podía fui la noche antes del premio a ensayar mi parte y duré un muy buen rato con joni en su camerino divirtiéndonos hablando del de la experiencia yo contándole desde mi experiencia pero a ver a modo de contárselo porque joni es una veterana también y yo sé que joni tiene lo demostró que tiene todo el material para hacer todo eso que hizo sobre ese escenario lo disfruté salió ella escena yo 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 de verdad perdí la cabeza o sea fue un opening es extraordinario impresionante y si es verdad no lo he hecho públicamente pero como te digo una cosa te digo otra pasó el soberano y todo lo que ha venido después ha sido como todo muy rápido es más cosas que yo quiero publicar que pasaron esa noche que tengo el material ni siquiera lo he hecho y es por eso como falta de tiempo y de dedicar en ese mismo contexto pamela ahora me acaba de salir una información de que joni hizo una inversión millonaria para su participación cuando a ti te tocó cuánto invertiste tú se invierte mucho a ver la gente a veces entiende que si ya dice invertí tanto la gente cree que que tú fuiste al banco sacate esa cámara pero hay cuando tú pones en papel lo que cuesta realmente todos esos vestidos los profesionales que trabajan contigo las joyas que tú utiliza o sea todo eso tiene un valor claro que aunque no sea quizás el valor que tú papeleta sobre papeleta pongas pero ese es el valor real de ese trabajo que tú misma tenía dos vestidos tom for tanto en la alfombra como en el escenario que por cierto premio soberano te hizo una mala jugada porque te pusieron a presentar la categoría donde papi estaba nominado entonces mira cuéntame cuéntame yo llegué a mi ensayo me llaman y me dicen pam queremos invitarte que presentes una categoría claro que sí cuenten conmigo ahí estaré entonces me llaman me luego me programan para mi ensayo yo llego a mi ensayo yo no sé nada yo no sé que yo voy a presentar nada me ponen una computadora para simular el teleprompter con el texto y yo descubro la categoría leyéndolo en ahí yo me puse temblorosa a mí se yo me se me se la piel se me puso de gallina o sea yo el corazón se me aceleró Freddy es un proyecto muy personal aunque es un proyecto muy grande es un proyecto que que la gente acogió y que bueno todo lo que envuelve un proyecto cinematográfico como eso pero fuera de lo laboral es muy íntimo es muy de nosotros muy familiar o sea hay mucho sentimiento de por medio en la película que es de que desde ahí el punto del hijo entonces Freddy tiene un significado muy especial o sea Freddy la figura y Freddy el proyecto cinematográfico entonces yo decía yo le decía señores no no me hagan esto por favor esto puede salir muy bien entonces yo sé que humanamente naturalmente si de no haber sido reconocido a Freddy a ver yo quizás se me pudo haber notado en la cara como el dolor y eso es normal ahora no te viste tentada soy yo y no es Freddy yo como que le digo Freddy porque después que yo dije ya por eso no te invitan a presentar tú abre y dice por ejemplo la película que se yo dime un nombre de una peli cucaramacra y el soberano es para bueno para mí es Freddy pero para ellos no te viste tentada abrí el sobre como que sí 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 cuando me entregan el sobre no me lo entregan de una vez me lo entregaron justo antes exacto y sabela una persona que trabaja conmigo que siempre está conmigo estaba ahí todo el tiempo y yo le digo yo y ella me decía no confía confía no lo haga y yo que yo que entonces no lo hice por vergüenza pero sí me vi tentada lo que era una noche yo me imagino que esa noche en casa se gozó mucho porque gana Freddy ganas tú como presentadora del año ambos disfrutaron tuvimos la oportunidad de hablar luego en el salón de prensa y ciertamente tú hablabas de que Freddy es una película muy y se notaba en en Giancarlo se notaba en todos en Alfonso los actores que estuvieron ahí el gordo Germán y demás porque esa familiaridad y como ellos decían wow qué bueno que ganamos ese drama ese orgullo y demás ahora ahora ser ganadora de presentadora de televisión y competir con grandes figuras competir con hoshi santos figuras de larga date y demás en algún momento no no hay personas que han dicho no lo mereces ella está ahí porque es hija de porque es la esposa de tú has sentido en algún momento que hay público o en la misma media comunicación han dicho ay pamela está sobrevalorada mira es que al final la opinión la opinión es tuya pero mi amor el edificio rojo te daño no tú sabes qué pasa al final cada quien tiene derecho a una opinión ahora yo entiendo yo yo entiendo que mi 20 años de trabajo están ahí claro mi programa está ahí las marcas con las que trabajo están ahí los eventos que yo hago está ahí o sea y eso para mí no está en cuestión entonces lo que cada quien quiere opinar que si yo estoy porque estoy con Giancarlo que si Giancarlo porque me puse el programa que si es por mi papá piénsenlo piénsenlo mientras usted está pensando y opinando eso yo estoy trabajando ahora ahora que tú habla de pensar pamela tu evaluación de cómo se está haciendo la comunicación ahora por ejemplo caro brito vital y vital y sándabra local yulay si esa la que tú opinas de esa nueva camada de comunicadora pero y por qué te lo hace así bueno comunicaré que el término se ha relajado mucho digo yo lo que no piensa en comunicadores yo pienso en ti exacto cuando uno piensa en joni en pamela claro gracias entonces tenemos este grupo de muchachas gracias tome queremos saber la opinión de una como tú que que si te vemos como como eso y eres yo pienso que en el mundo tiene hay de todo y debe existir de todo en los medios de comunicación no es la excepción también como en todo en la medicina tú te encontrará médicos de todo tipo al final tiene que existir de todo sí ya es cuestión de cada quien decidir que cómo quiere construir su carrera claro que en base a qué hay gente que lo hace en base a controversias a escándalos dimes y diretes y eso que te digo no es mi estilo pero yo lo respeto tú lo consumes yo me entretengo la verdad es que a veces no te voy a negar o sea me apena y lo dije hace poco a veces me apena porque yo entiendo cuando pase el tiempo el tiempo va a pasar tus hijos van a crecer tú entonces al final yo creo que cuando tú mires hacia atrás óyeme estoy casi segura que te vas a ver arrepentir te vas afectado bastante déjame 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 hacer memoria hubo una época una época para que se habló mucho de un de un supuesto posible divorcio entre tú y ya se habla mucho de las redes y se inventaban muchas cosas se decían muchas cosas tú o sea tú como 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 soportaste eso cómo trabajaste eso mira lo primero que ya ni yo siempre trato dejarlo claro porque también hay que dejar hay que normalizar situaciones que son normales parejas yo creo que todo aquel que tiene un una relación de pareja noviazgo matrimonio sabe que en algún momento va a venir una crisis a mí me tomó mucho mucho tiempo ya ellos tenemos 20 años juntos tenemos de casados vamos a cumplir 15 ahora este el próximo mes de mayo y nosotros siempre tuvimos una relación muy estable muy apalancada en el respeto en el cariño todo eso y si llega un momento en el que cuestionamos como estaba un poco distanciados pero pero sin problemas porque al contrario cuando nos sentamos a hablarlo era como tú sientes que hay como para saber claro entonces nada fuimos suficientemente maduros para decir vamos a ver qué pasa o sea y suele pasar en relaciones también largas en ese momento la gente empezó a especular y yo no decía nada porque yo entendía que yo simplemente estaba atravesando eso mismo un una situación entonces que yo voy a decir atención país estoy separada no ahora si eso llegaba a consecuencias mayores por ejemplo un divorcio que nunca se estipuló o sea ya en carlos yo nunca hablamos de divorcio en ese en ese corto tiempo porque también fue muy corto el tiempo yo no tengo nada que nada que anunciar al país recuerdo que te escribí tanto whatsapp como a instagram por dientes escribí preguntándote porque era el rum rum que estaba yo siempre cuando hay noticias de esa índole trato de ir lo más seguro a la fuente no me dejo llevar porque yo pregunto yo que tuve una relación tan larga de de 32 años en cada una señora las relaciones tienen ese tipo de etapas y que a veces si uno no sabe como 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 enfrentarlas o como afrontarla se podría ir a pique la relación pero cuando se logra eso entonces la cosa se hace más fuerte sí me encanta y yo recuerdo mira de verdad yo agradezco agradezco esa situación que nosotros vivimos porque al final la relación que vivimos hoy en día pues muchísimo mejor era buena pero ahora es mucho mejor claro mira pamela en el 2004 yo tenía un programa con 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 salín taulé claro de calos alfredo y una vez hicimos un especial de como de parejas como de novios y cuando cuando fueron tú y ya en calo era una cosa como de novela era era muy bonita era una relación como 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 quedaba hasta la visión vía y fin y yo los ve los vi a ustedes ahora el fin de semana cuando grabamos ahora la semana pasada y usted está igualito como el mismo chiste el mismo dime se llevan bien ya que yo nos llevamos súper súper bien y mira y eso fue en nuestro momento eso era lo más difícil porque tú dices es una persona que yo quiero que yo admiro pero que sí que llega un momento en que la vida también laboral es tan intensa que uno se va como despegando un poco como desprendiendo y tú dices cojiste tú para montecrito y yo cogi para punta cana pero vamos a encontrarnos de nuevo y hablar lo importante es tener la madurez tener la la apertura también de enfrentar las situaciones así hay situaciones hay relaciones que se maltratan mucho por eso mejor por no enfrentarle en el momento indicado claro claro mira pamela tú eres muy joven pero tú has vivido varias etapas de la de la comunicación sí de lo análogo más o menos a lo digital y yo tuve suerte tú sabes que yo le agradezco a veces yo digo qué suerte yo tuve que llegué a coger como la colita de lo que quedaba de lo que quedaba claro que sí donde lo que te quiero preguntar es santiago matía ha cambiado y ha sido pues un reformador de lo que un reformista de la comunicación tu opinión de santiago matía mira yo entiendo que él es un hombre sumamente trabajador pienso que es visionario pienso que óyeme es que hay cosas que solamente con verlas explican solas y ver lo que él ha construido no solamente físicamente sino a nivel de de sus contenidos y eso él ha sabido entender lo que lo que mucha gente hoy en día anda buscando ese entretenimiento que la gente anda buscando por eso te digo tiene que existir de todo para que cada quien elija lo que quiere claro yo vengo quizás de un estilo un poco más conservador no significa que lo otro no o sea esté en contra de eso pienso que ahora a ver si te puedo decir a veces pienso que ya cuando tú a veces tú haces cosas para para lograr notoriedad y pone que la gente ponga su mirada en en ti ya una vez tú logras eso yo aprovecharía también para hacer cosas que puedan beneficiar o sea que dejar algo más que la chulería o el chisme o la o la locura del momento o lo viral exacto exacto pero 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 tú en tu trabajo eres conservadora pero tú no eres conservadora tú tú en lo personal siento yo siento yo siento yo una mujer como pamela una comunicadora como pamela casatreva llevar a mí a mí a su programa a la bernie a la bernie a la bernie literalmente como si el oyente en esto o sea a mí nada de esto me me impresiona o mucho menos siempre y cuando yo tenga claro quién yo soy hacia dónde yo voy ya o sea el entorno está ahí y los respeto los respeto qué te falta pamela porque ya hemos visto que ha cantado bailado de patilla qué te falta aparte de ser para coronar ahí es un videoclip en serio de verdad mira con quién o la alfa modelo modelo con el alfa un videoclip como así para mí no pido pero con el alfa tú actuar o ser la figura quiero estar en un videoclip así que me hagan tomas en cámara lenta que yo vaya en un carro con unos lentes y una bufón pero tú eres la esposa de un gran productor y hay algo artista en específico que tú digas que sería ser la modelo con Juan Luis mira ahí como en tiempo de htb en los años de htb yo quiero tener un videoclip atención directores no te gustaría atención atención porque lo que pasa es estoy manifestando no porque lo que pasa es que en ese video no me van a poder hacer esa toma que yo quiero yo quiero una toma en un carro decapotable con una con una brisa y todo pero con una bufanda como más radio y unas gafas y yo vaya así como sonriente bien francia en un tema de bullying yo te veo Pamela ¿fuiste a Karol G? ¿te la gozaste? los dos días los dos días yo fui el viernes yo fui el viernes tú eres bichota tú sabes que me gusta me gusta la música de Karol G pero después del concierto es como como que me gusta más también la energía ella la mujer la persona como que la veo y digo wow o sea wow que tipa que supo que supo levantarse de la ceniza aprovechar su momento las oportunidades me pareció grandioso lo que vi o sea vi algo mucho más que un concierto está en tu playlist en el carro tuyo claro yo tengo mira mis playlists son un poco aquí ella puse yo de veras ella puse yo de veras yailene está yailene la más viral no 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 ok ni toquicha ni toquicha Pamela no tú sabes que no tú sabes que no te reíste Pamela Pamela no fijas que has montado unas cuantas de toquillas me he montado me he montado en tu vehículo y he escuchado tu playlist y cuando lo escuché me caí muerta de todo mi amor mi disco en cuenta de Denino Bravo ok es Denino Bravo hasta que Karol G Karol G Antoni Santo ya oye Pamela tu opinión que algunos padres llevaron a sus niños niñas específicamente a Karol G que tiene un contenido no necesariamente para niños algunas letras mira yo no llevaría el mío yo no llevaría el mío pero eso no significa es que yo vuelvo a lo mismo es que antes de ser tajante con una posición yo lo que siempre pongo por delante es el respeto a lo que cada quien quiera hacer con su vida ahora yo Pamela no llevaría a mi hijo la etapa de mi hijo de su niñez es muy breve es breve entonces él va a ser adulto en un momento y va a durar mucho tiempo no se lo permite entonces cuando él sea adulto él va a poder vivir todas esas cosas todas las etapas exacto entonces lo que yo estoy viviendo ahora no le corresponde a él y está creciendo full Alonso está súper grande yo trato que las cosas de él sean cosas de él que él salga un día a la calle que escuche la canción y todo eso bueno claro eso yo no lo puedo evitar eso yo no lo voy a evitar ahora lo que yo puedo evitar lo evito quiero que me responda un mito que en los concursos de belleza siempre se ha hablado por años de tu año por cierto 2004 cuatro se dijo a mí se me olvida la cosa se dijo en un momento dado que la candidata de Santiago fue encerrada en un baño Dios mío por otra candidata por la de San Cristóbal por la de San Cristóbal que en ese entonces era Isaura que Isaura te trancó a ti en el baño para joder eso se dijo la sonrisa tuya responde no es que me da risa tú sabes por qué me da risa porque así es así es como una mentira se convierte se convierte esa leyenda se dice y se dice y se dice tanto que ya la gente la da como bonita por eso dijo un mito un mito de los concursos de belleza mira lo único que yo recuerdo mira lo único que yo recuerdo no tú quieres tú quieres me fascinaría y que salga un video me encantaba estar y decía ahora sí yo estaba ahí lo vi un día un día empieza eso a sonar verdad al cabo de los años un día nos juntamos yo soy mi amiga de Daui de Yadira de Patricia Soriana de la irmá de Jamie aunque Jamie fue del año anterior pero Jamie es parte de nuestro grupo y un día me dicen pero pam en qué momento fue si yo señores miren lo único que yo recuerdo es esto oye a ver un día estábamos en la agencia de no Barbison no 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 model model top model top model ay dios casa blanca estaba casa blanca estaba people people la de oscar de oscar cruyó ajá entonces estábamos ahí estábamos en los ensayos la cosa y venían ese día no iban a filmar como en los ensayos y esto y lo otro había estaba el salón grande donde ensayábamos ahí tú entraba como una puertecita que había como un cuartico y de ahí tú entraba como a un baño había como otra puerta ok y era un lugar que no tenía cerradura y yo lo que recuerdo es que yo entro ahí no me acuerdo si arreglarme algo del vestuario que tenía no me acuerdo y la puerta se me se tranca y yo desde adentro no tenía como abrirla te trancó no por casualidad queremos queremos que te haya trancado escúchame la puerta se me tranca y como la puerta no tenía de donde yo agarrarla y había como un cuartico por medio para llegar a otro y estaba la música el ensayo la pasarela y yo estaba estoy aquí estoy aquí las candidatas estaban ahí este día pero entonces sería muy sería una locura una insensatez de mi parte decir que alguien lo hizo porque yo no podía ver o sea yo no me iba ¿por qué sale a relucir el nombre de Ismaura? porque quizá no que Pamela es que Pamela se quedó otra cara y se le pegó mira que la vieron se cortó un dedo se cortó un dedo y siguió participando creo que fue Lisfani Emiliano la bonita que está en España Lisfani Lisfani es un pasarela porque ella la pisó ella no perdón la pisaron ¿quién la pisó? alguien la pisó la pisaron señores eso es como el juego del teléfono sepamos de la trancar ese cuánto y la trancaron y quién fue la trancó fulana entonces ahí se arma como una historia y he visto y he visto que hay una relación con Ismaura porque incluso tú has faltado al show y ella ha servido de conductora de tu espacio claro y fuera fuera del trabajo también tenemos grupos en el que coincidimos somos amigas yo a Ismaura le tengo mucho mucho cariño mucho respeto hablamos de eso hablaron de eso alguna vez no Pamela los otros días hace un tiempo yo me quedé trancada en el baño que está ahí abajo y quién fue José Ángel ajá él lo acepta que tú le sé el pájaro se pone mal Pamela viniendo a la actual viniendo a la actual perdón ellos compartieron un hombre mira Iván por eso ahí viene viene la situación viniendo a la actual y algo que sí eso se da mucho que sí es serio afinador en los medios en los medios también tú vienes aquí a ese chinchado Pamela tú vienes a ser ay no 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 es chiste chiste no pero es verdad parece chiste pero es anécdota pero es anécdota cuidado Pamela llegando ya a lo actual a lo actual no tengo que poner un chiste picante porque ahorita dicen ay fue para allá y aburría no mi amor tú puedes mi amor la vuelta maroma y arriba feliz feliz y no hay gente más cómica que ella 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 mira hemos hablado y comentaste en más de una ocasión sobre tu padre de quien eres hija y hemos visto lo que seguimos tus redes también como en varias ocasiones te has trasladado tu familia le han dado sorpresas y demás cómo está la situación de salud actual de tu padre y cómo has lidiado porque te mantienes trabajando más tu familia y tener entonces tu padre desde España y demás ha sido difícil también sí muy difícil pero ha sido un proceso que ya gracias a Dios ya estamos viendo como la luz al final del túnel papi ha ido progresando muchísimo las terapias han hecho un efecto en él poquito a poquito y sí es muy difícil mi papá y mi mamá los dos están allá desde el mes de mayo del año pasado y nosotros somos una familia muy muy unida o sea mi papá y mi mamá tienen una presencia en mi vida muy muy fuerte entonces tenerlos lejos no es fácil pero hablamos todo el tiempo por teléfono nos llamamos en videollamadas estamos en constante comunicación yo he ido varias veces por celosa por celosa ni por rapidez ni por ocupación ni por nada nunca dejes de decirle que te amo que te amo que te amo nunca lo hagas mi papá es bueno mis padres los dos pero mi papá es mi debilidad la gente lo sabe y en este proceso yo creo que las situaciones así de dificultad y estos retos llegan también para eso para qué sé yo para hacernos valorar la vida para valorar a quienes tenemos a nuestro alrededor a aprovechar el momento y al principio que tú decías cómo me he hecho con el trabajo al principio fue muy muy difícil al principio yo estaba completamente devastada llegó el soberano el año pasado y yo ni siquiera sabía yo después que le dije que sigas allá yo le decía di que Dios mío como yo no voy a poder con esto porque yo emocionalmente por dentro yo estoy destruida y sin embargo dije un día tú sabes qué Dios me mandó esto para eso mismo para que yo cambie mi mentalidad para que me enfoque en esto y hacerlo a él sentirse orgulloso de mí o sea que a través de este proyecto como que él pueda qué sé yo como agarrar fuerza y así ha sido o sea yo no me he detenido ni un solo instante también porque siento que con nuestra manera de ver la vida de abrazar la vida es como sirva de estímulo para él cuando te dije que eres celosa le hicieron también una mala jugada porque tú tienes dos mejores amigas que son súper entrañables y Jan Carlos estaba allá contigo y Jan estaba todo ese trayecto de los vuelos a llegar allá hablando con las amigas pero muy entretenido y Pamela se quería morir no tú sabes qué pasa es que yo conozco bueno 20 años después yo conozco hasta la respiración de Jan como tú comprenderás y Jan es un hombre súper tranquilo pero me llamó la atención que él estaba como mucho en el teléfono chateando y mucho en el teléfono estamos de vacaciones ¿quién hablas? y yo estoy como y yo todo bien y yo sí sí, sí, sí todo bien un cheque que no ha caído y yo ok y yo ok y en una estaba en un restaurante y yo me quedo con mami y él sale y le digo ya mami él no está hablando no me acuerdo con quien fue que me dio algo de trabajo él no está hablando con que si yo quién y mami dije pero mija y que lo que pasa y yo que él no está hablando o sea con la persona que él está yo no sé con quién es yo no estoy diciendo que sea no porque nunca me ha dado motivos pero con esa persona que él me dice que él está hablando con esa no es con esa no es mira dos minutos más tarde Jan Carlos entra con mis amigas de sorpresa y era con ella y yo ay Dios mío vamos a darle un portrayando I'm sorry I'm sorry pero bueno que conste en acta que te conozco vamos a darle la oportunidad a la gente que llame y que le haga alguna pregunta a Pamela le diga cualquier cosa vamos para calle 809-566-9393 queremos que nos llames 809-566-9393 la aldea del sonido vamos a ver preguntas comentario para Pamela que está con nosotros buenas tardes buenas tardes como están todos bien con Pamela de invitada más que preguntarle algo solamente necesito mandarle muchísimas bendiciones gracias y que papá Dios provea siempre alegría y que siga representándonos como lo está haciendo gracias aló adelante aló buenas tardes le habla Jonathan hola Jonathan hola Jonathan muchas bendiciones sobre tu padre ay gracias Jonathan gracias gracias por tu llamada que bello wow que hola buenas tardes ay hola buenas tardes ay de Santiago las Ibaeña ay mi compoblana mi compoblana Berni te amo Berni estamos contigo siempre un amor que bello eh Pame tú eres un orgullo dominicano también así como Jony como muchas de ustedes las muchachas que de verdad de verdad son extraordinarias y un abrazo grande a tu papá el pueblo te ama Pamela el pueblo te ama el pueblo dominicano es tuyo ay gracias te amamos te amamos Pame ay Dios qué lindo qué lindo de público yo vengo mañana vamos a ver una más hello próxima buenas muchas felicidades a todos ahí del programa una pregunta para Pamela si le gustaría estar en el edificio rojo junto con la chica que están ahí ay bueno mira qué pasa no contamos con propulsiones me van a arruinar las medidas yo yo no no porque yo solamente sola así por mi propio pie no voy a venir a tú sabes arruinarme la vida con todo tu mujerón y aquí y yo no 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 tengo con qué competir como que no y te salud no tengo con qué competir y te de salud claro que sí no ya dice no yo sé no tengo no adelante hola felicidades Pam te adoro amo tu forma tu entrega a tu papá Tommy te envío un abrazo lleno de paz gracias gracias un orgullo de verdad Pam love you gracias gracias ay qué lindo usted tiene un público muy bello una más una más hola buenas tardes mis aldeanos los amo Pamela un placer encantada mira yo quisiera yo quisiera que tú nos des una recomendación yo soy contadora pero me gustaría iniciar en la comunicación cuál sería tu recomendación para las estudiantes que quieren incursar esta carrera y las pautas adecuadas no perfectas porque nadie lo es pero cuáles son las pautas más adecuadas en cuanto a tu experiencia y trayectoria buena pregunta mira tú sabes que yo pienso que hoy en día la tienen hasta mucho más fácil que quizás cuando me tocó a mí porque hay tantas plataformas distintas donde la gente puede mostrar su talento lo que hace lo que tienes que tener muy claro que o sea en qué te quieres enfocar ser fiel a eso a tu estilo a tu contenido y poco a poco tú vas creando una audiencia cuántas figuras no hay que empiezan de cero y logran después tener grandes proyectos a mí yo tuve la bendición de caer en manos de Don Freddy de su espacio y aprovechar esa oportunidad y bueno luego construir esto que esta carrera que como mencionaba hace un ratito pues ya tiene varios varios años pero hoy en día es mucho mucho más fácil yo pienso y la disciplina obviamente una más disciplina compromiso y eso yo pienso que la fidelidad a tu esencia es primordial porque eso es lo que nadie va a poder imitar o copiar o sea eso es algo que está contigo Pamela ¿cómo es la llamada? ¿cómo es la llamada tú? hola 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 desde aquí desde Santiago ay Santiago hola tengo un serio problema en mi familia ajá si te digo por qué porque José Guillermo es nuestro yo soy sobrina de Mundi Sánchez ajá José Guillermo y tus hermanos mayores no salían de mi casa desde pequeño oye te estoy hablando cuando José Guillermo pesaba como 95 libras ajá un pollo un pollo mi papá cuando ella era un novio ajá wow y nosotros le hicimos un reconocimiento a José Guillermo siempre gracias en los Estados Unidos cuando él tuvo lo del cáncer ay muchas gracias es nuestro nació el mismo día que mi tío que también es locutor y él le decía mamá a mi mamá ay bueno muchas gracias Juli gracias por esos recuerdos toma esa también hola si hay una persona que todos sabemos en el país que muchos nos sentimos como marinados de distintas clases pero si hay alguien que el pueblo ama es a Pamela suerte verdad que sí aparte de a su padre que es una leyenda desde que la veíamos con Freddy hasta ahora esa joven nunca ha tenido una tasa de rechazo el pueblo la ama ay gracias bueno un aplauso pero mira ella ella y Bulín 47 están iguales sin tasa de rechazo a Pamela tienes que tratarla a Pamela tratarla solamente tratarla cinco minutos y la amas señores mañana qué hora vengo a las dos a las dos a las dos a las dos mira Pamela para romper un poquito ya con todo eso y como tratar de un ching mal porque también te lo menos ay no yo sabía dale eso es tú que no te ve en blanco mira Pamela una muchacha como tú tan graciosa y que tú eres una muchacha todavía para mí yo me siento como de 25 no la mencionaron hablo de tu hermanito hablo de tu hermano que de hecho yo lo veo concentrándome como hermano él te respeta a ti él me respeta claro tú te das respeto sí yo soy un poquito más suave Jan es mucho más fuerte pero sí él me respeta tú le exiges a Jan Jan quiero estar en una película soy tu mujer no para nada mira tú sabes que increíblemente a mí el cine me gusta más detrás o sea a mí me gusta involucrarme con Jan en todo lo de atrás producción él te hace caso sí mira Tommy es actor exacto exacto mira Pam mira Pam un tip una muchacha como tú tan graciosa que caes tan bien que eres tan hasta bonita estás hociando hasta bonita hasta bonita porque es talentosa hasta bonita gente talentosa pero son fieras es verdad pero ya hasta bonita y talentosa estás hociando a ti ningún en el medio que tanto freco tanta gente no se te ha lanzado un tigre de eso no Pamela te lo juro de verdad de verdad la gente piensa que no mira ya hablo Pamela quiero comerte quiero morderte de verdad de verdad yo pienso porque yo lo he analizado sí como camina a cocina no yo yo me he puesto a analizarlo mira que pasa yo soy muy friendly y soy muy chévere y ustedes me conocen ustedes han compartido conmigo con las cámaras pagadas claro pero aún siendo así yo marco límites y yo siento que los hombres saben o sea yo siento que que el hombre sabe cuando cuando puede y cuando no creo también porque te digo que de verdad lo he analizado creo que el hecho de haber haber desarrollado mis primeros años al lado de Don Freddy también eso como que creó una barrera como de protección de respeto luego mi relación con Jan que también siempre fue pública desde el principio tantos años juntos eso también yo no de verdad lo que quiere decir es que cuando que cuando los hombres se le lanzan a una mujer es porque la ven fácil entonces bueno no pero a ver es que yo pienso que como que para un hombre te vaya a pensar y me tiene que haber como un como un gusto una mirada una mirada una mirada claro deben haber par de frecos así que se lanzan al vacío no tanto cabo no no para nada por suerte ya cerrando ahora si cerramos no quiero cerrar pues tiene que cerrar y mañana vuelves mira Pamela tú cuando llegaste hablábamos allá afuera que tenías miedo de venir que prácticamente fue un reto para ti venir a la aldea a este nido de víboras ahora el reto que yo te voy a dar a ti es que tú le des un reto valga la redundancia a otra figura a que venga a la aldea y se siente menciona un hombre que venga y se siente al lúcido Gary oye bien 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 déjame ver a quien así mira ya viene Jony para acá y también viene Nasla no sé queremos otra gente quiero que venga Nayony ¡ah! ¡Salud a la guerra! Nayony Reyes atención a Nayony está bella Nayony y la conseja tiene que no que esto es hostil nada Nayony mira que chévere mira la gente todo lo que me dijo yo vine a Nayony ven para acá ven para acá Nayony te pago ahora yo ni me quiero oír ahora bonito con pica pollo oye con un pica pollo yo lo hago vamos a darle un aplauso a Pamela gracias 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 a ustedes que buen rato de verdad la he pasado genial por tal razón vuelvo mañana otra cosa que tú dejaste de hacer para venir para acá no eso estaba no porque eso estaba estaba cuadrado incluso iba a ser ayer que se llevó en el aire pero había un compromiso oye la otra que si cocino Pamela nunca ha hecho un huevo no ese talento no llegó a mí a mi no Charo mi hermana Charo mi hermana como estaban repartiendo eso ella llegó y se lo llevó absolutamente todo yo no nada ustedes siguen viviendo juntos una de arriba de la otra no porque antes te pasaba entonces la comida Pamela una última cosa mira Yelida con pollina o sin pollina como ella quiera ay manejo gaviano vámonos 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 gracias Pamela Chau